Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo de ideas hazlo tú mismo. Hoy les voy a mostrar cómo podemos hacer este diseño de uñas. Como pueden ver es un copo de nieve pero un poco más grueso. Casi se ve como una flor. Creo que se ve súper lindo. Por supuesto ustedes pueden cambiar algunos detalles para adecuarlo a su gusto. Es bastante fácil de hacer. Si quieren ver cómo se hace sigan viendo este vídeo. Necesitan blanco, azul y brillo transparente. También necesitarán un poco de plateado o gris. También necesitarán una herramienta como esta para hacer las formas. Esta de aquí que voy a utilizar es de ESIC. Es un azul marino hermosísimo. Primero aplicamos dos capas de este azul. Cuando estén bien secas vamos a agregar unas gotitas de blanco y plateado sobre un pedacito de papel o cartón. Voy a empezar con el plateado. Hacemos un puntito en el medio en todas las uñas. ¡Gracias! 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 esta herramienta pueden utilizar un mondadientes que también funciona muy bien vamos a secar y luego haré otros detalles con plateado, voy a seguir haciendo en mis otros dedos ya terminé de hacer los cristales, los copos de nieve en todos los dedos me gustan muchísimo como se ven así es como les dije, son copos de nieve pero un poco más gruesos los dejamos secar muy bien ahora vamos a agregar unos detalles en plateado y 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